Durango es una de las entidades con mejor control y manejo de la pandemia, además de una armonía laboral que genera crecimiento económico, afirmó el gobernador José Rosa Sáiz Puro Torres, al inaugurar junto con el subsecretario de Empleo, Marat Baruch Bolaños López, la Feria Nacional del Empleo para Jóvenes e Inclusión Laboral 2021, donde se ofertarán alrededor de 700 vacantes. En coordinación con el Gobierno de México a través de la Secretaría del Trabajo, a través de las y de los empresarios de Durango, que el Gobierno del Estado pueda coadyuvar para que generemos las mejores condiciones para que las empresas sigan invirtiendo y que sigan generando empleos y que estos empleos los podamos también promover oportunamente. El Ejecutivo Estatal señaló que el Estado es uno de los que más brindan empleos formales y detalló que esta Feria de Espacios Laborales también se llevará a la Región Laguna y a Santiago Papasquiaro. Además, agregó que Durango es uno de los ocho estados con el nuevo esquema de justicia laboral e informó que en el pasado mes de julio se generaron 4.500 empleos y de enero a la fecha cerca de 9.000. Agradecer el apoyo que nos brindó fue de gran utilidad. Yo considero que este tipo de apoyos permitió la apertura y operatividad del negocio. Realmente excelente. O sea, este tipo de apoyos que se recibieron permitió un mejor desempeño para que creciera.